El ecoturismo necesita, esencialmente, ser un desarrollo pequeño. ¿Por qué? Porque, le voy a poner un ejemplo, cuando hacemos un resort, por ejemplo, una andorilla de la playa. Ustedes saben que se hacen construcciones como esta. Corrigón, cemento, marito, todo lo demás. Y obviamente, aquí está todo agua, a veces se le pasa a la comunidad, entonces se compra el hotel de México y está toda la gente allá. Y se pone el resort. Entonces, esto va a entrar en la comunidad y en la comunidad. Entonces, el ecoturismo intenta ser diferente. Pero primero, yo quiero hablar de lo que es el ecoturismo. Como había preguntado, ¿qué ustedes creen que es el ecoturismo? ¿Aquí? ¿Cómo es tu nombre? ¿Also? 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 ¿Qué te crees? La palabra ecoturismo proviene de... Ego. La palabra eco proviene de la naturaleza. El medio ambiente, los árboles y todo eso. Y turismo. Es como la parte que atrae a los... a personas de lugares extranjeros a visitar ese lugar. Vamos a verlo. 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 ¿Qué es el video de otro video? Pero el antiguo es un cuadro muy difícil Es Sobre Presión El video es sobre un proyecto construido que se está realizando el planeta en México No se puede dar la razón que es individual Bueno, si pueden se pueden hacer las investigaciones el trabajo todo el grupo si no quieren hacerla pero a la hora de hacerla se puede dar la razón Yo quiero aportar que eso es opcional Pueden hacer la investigación de todos juntos pero en el caso de que se gane el premio si quieren ya que yo hicimos la investigación juntos ¿Podemos repartir el premio para los dos? No, en este caso no se puede porque en el caso de que se gane el premio no es más terrible el premio sino la persona que haga el concurso solamente para hacerla para el premio para Pero no obstante si se realizan las investigaciones juntos y se van a mejorar juntos ¿Puede ser que el trabajo tenga una breve semechanza? Sí Entonces de ahí se van a disfrutar no porque yo fui a ser el primero como los dos es el lugar pero tú hiciste algo parecido a lo mío y yo hice algo parecido a lo tuyo yo gano o tú ganas la dono vamos a quedar como en desacuerdo es que ustedes sean bien creativos que ustedes puedan explotar al máximo su conocimiento y que ustedes demuestren las capacidades que tienen por eso hemos querido que el trabajo sea individual para dar la oportunidad a que cada estudiante presente sus ideas y como tú señalabas cada persona tiene una visión diferente de las cosas Ustedes pueden ir en conjunto a ver las localidades y la experiencia personal les motivará a hacer trabajos diferentes o sea que yo creo que no tienen ningún conveniente el trabajo es individual pero pueden hacer un buen trabajo conjunto para trasladarse a los diferentes lugares que son atractivos o algo turístico de la zona eso es importante la elaboración de su trabajo por eso pues les digo esos ocho principios que establece la organización internacional del ecoturismo ustedes lo deben tomar en cuenta para elaborar sus presentaciones sus proyectos los jóvenes de atrás si tenían una pregunta por favor ¿enrega a la institución que ustedes elijan para estudiarlo? ¿en para dos estudios ese apoyo? ¿elizaje son las cosas que se han hecho? ¿elizaje son los que se han hecho? ¿elizaje son los que se han hecho? miren Julia me hace una pregunta importante toma la atención que es lo importante que lo escuchen ella quiere saber de cómo se entrega el pan de trabajo miren como la metodología es libre ustedes pueden hacer tanto una presentación con diapositiva, un trabajo escrito un ensayo con el método de investigación científica el método de Ud. de Lima para el desarrollo pueden emplearlo incluso con algunos anexos de audiovisuales videos, fotos o cualquier otro medio que ustedes entiendan lo importante para soporte de su trabajo pueden hacer entrevistas a las personas de la localidad a personas que tengan ahora mismo algunos lugares donde se desarrolla el economismo como en la Cuava, que hay sitios como Matúa, hay otros vacacionales que ustedes pueden entrevistar a las personas que trabajan ahí o son los que le vencen en esas instituciones y lo pueden entregar por varias vías, pueden enviarlo por correo a la dirección que tiene el brochure ahí, digital para que cuidemos el medio ambiente y lo gastemos papel a un lado pueden entregarlo físicamente en nuestra oficina que está aquí en Petrobrán en el kilómetro 28 en el barragón o pueden entregarlo de manera periódica en la dirección que nosotros coordinaríamos para pasar a recoger en todo caso o sea que ustedes tienen varias formas de manera periódica y detrás de hacer una manera escrita ponerle poner como mi visión si no aquí se podría hacer esto no pueden hacer así tampoco la metodología libre ahora recuerden señores que esto es un trabajo muy competitivo estamos hablando de que son varias escuelas que están participando ustedes no son los únicos entonces tienen que hacer un esfuerzo para presentar un trabajo de calidad ya que los jurados se van a evaluar estas exposiciones son personas especialistas en la área domística